Más de la mitad de la población en este país está conformada por mujeres. En las últimas décadas, la mujer ha ido ganando terreno en actividades laborales, empresariales, políticas de nuestra sociedad. Sin embargo, aún seguimos arrastrando un lastre cultural que impide el desarrollo pleno de la mujer en México. Uno de los fenómenos recientes que más nos lastima es el incremento de asesinatos de mujeres por razón de género. En México, 10 mujeres son asesinadas al día. 14.153 mujeres han sido asesinadas los últimos 5 años, lo que representa un incremento de 137% en este mismo periodo. Alzamos la voz en favor de las mujeres, sin importar partidos políticos ni creencias políticas. Nuestra lucha no es contra los gobernantes, pero que quede claro que seremos implacables en la exigencia del gobierno para que de manera contundente y clara implemente políticas públicas que atiendan a la mujer en forma integral. No aceptaremos programas asistencialistas. Lo que queremos es que el gobierno propicie condiciones necesarias para el desarrollo pleno de la mujer en la sociedad. Asimismo, que asuma su papel de protegernos y de salvaguardar nuestra integridad. Pedimos al gobierno que reconozca que México está pasando por un grave problema de violencia de género. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, compártela en tus redes sociales y sigue a Gluck MX.